A ver en qué termina esto, espera Nani, viene al centro, primer palo, pedía mano penal, 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 sí mano. Penal para Cerro Porteño, la mano del hombre de Boca en el primer palo. Santiago Salcedo, frente Orión, ahí va, Salcedo... Gol de Cerro Porteño, Santiago Salcedo de penal en 25 minutos. Cerro 1, Boca 0, es Beatriz Silva. Reventaba Mareco y corre Nani, va Nani, pica delante de los centrales, ojo Caruso, va Nani, empuja, gana Nani. Golazo, golazo de Roberto Nani. En 27 minutos, dos después del gol de penal, llega el segundo Roberto Nani. Ojo con el pique, muchachos, ojo los centrales, Caruso, Burdizo. Gol de Cerro Porteño. Vendrá el tiro de esquina de la izquierda, a ver si puede Boca con la fuerza aérea. Y así llega el descuento, 15 minutos del segundo tiempo, pierde 2 a 0 el equipo de Falcione y la mete con la sol... Gol... Gol... Perdió Boca, cayó ante Cerro Porteño, que festejó sus 100 años, que seguirá de fiesta. El equipo paraguayo ganó 2 a 1.